Música Después de nueve días de navegación, siguiendo la ruta de Calero y Machuca por el Gran Lago de Nicaragua, llegamos a San Carlos. Música Esta aventura ha pegado tanto que para celebrar nuestra llegada, se organizó una competencia de cayucos, desde San Carlos hasta el Castillo, unos 70 kilómetros río abajo. Música La segunda etapa de la travesía sin duda será la más difícil. No sé cuándo fue la última vez que un velero bajó y subió por este río y atravesó los seis raudales que nos separan del mar Caribe. Tengo la impresión que vamos a hacer historia. Nuestra primera parada, antes de aventurarnos por el majestuoso río San Juan, fue el paradero Esperanza Verde, que está en Río Frío. Aquí hay un albergue muy cómodo y un centro de investigación donde se puede estudiar la flora y la fauna del lugar. Esta es una reserva que se creó en 1994 y que, gracias a la ayuda de la cooperación austríaca, Fundeverde logró adquirir esta área y dedicarla a la conservación, al manejo racional de recursos y a la conservación de biodiversidad. Se ha logrado establecer en estos ocho años un centro de visitantes que es el que estamos ahora y hemos logrado estabilizar también proyectos que ayudan a la comunidad vecina, a la reserva, que contribuye también al manejo y la educación ambiental. Como en otras partes del país, el avance de la frontera agrícola es imparable. Las presiones sobre el medio ambiente y los recursos naturales son cada vez mayores. Enrique Ortego, español de origen, es uno de los pioneros. Después del 90, el río San Juan, curiosamente, se convirtió en uno de los focos de atracción, de migración. Bueno, estamos hablando de que este municipio tal vez ha pasado de 7 a 23.000 habitantes. Estamos hablando de miles. Hay un estudio de Naciones Unidas, de PNUD, que habla sobre migraciones internas. Esta es una de las zonas que más gente atrajo. Gente desplazada económicamente, gente expulsada de otras zonas. Aquí vino mucha gente, ha venido mucha gente de Chontales, de Rama, de Chinandega, cooperativas fracasadas, cooperativas que cerraron. ¿Y crees que esta zona se podría desarrollar por medio del turismo o sería demasiado agresivo? Se podría controlar, yo creo, no podría ser un turismo de cualquier tipo, ¿verdad? Pero lógicamente es muy difícil atraer turistas al castillo cuando tienes garantizada la energía eléctrica. O cuando no existe un sistema de aguas negras confiable. Entonces el Estado tendría que hacer un poco de inversión. El peligro es que, bueno, que venga una gran empresa turística y te meta la inversión de golpe y pasen arrasando con todo. Seguimos río abajo hacia Boca de Sábalos, donde ya llegamos de noche. En el paradero turístico de Sábalos Lodge nos recibió y hospedó Rafael, que nos explica cómo funciona este albergue. Este lodge nace por casualidades del destino. Nosotros tenemos un zoo criadero con el cual trabajamos actualmente. Creamos reptiles y anfibios y venimos buscando especies exóticas de la zona de Río San Juan. Entonces nosotros reproducimos reptiles y anfibios en cautiverio para ser exportados. Es un negocio por problemas con marena. Tenemos tres años de no exportar las ranas. Ahora hace dos años metimos todos los documentos para poder exportar los gallegos verdes. Y por más irónico que parezca, en Managua y en otros departamentos del Pacífico, se permite la exportación del gallego verde. Pero en su hábitat natural, como es Río San Juan, no nos permiten la exportación porque no tienen capacidad de venir a inspeccionar. ¿Y qué le ofreces al ecoturista que venga acá? Bueno, lo principal es el safari especializado en anfibios y reptiles. Aquí, con cinco minutos de estar caminando en los senderos, podrás encontrar una frondosa variedad de ranas y reptiles si te detienes un poco a esperar que se muevan. ¿Y el río qué representa para vos? El río representa mi futuro. Río Abajo está situado el castillo, uno de los pueblos más pintorescos de Nicaragua, que además resume miles de páginas de historia nacional. Las hazañas libradas en el castillo son ampliamente conocidas. En 1762, Rafaela Herrera, con solo 19 años, derrotó a un contingente militar inglés. Y en 1781, el famoso Lord Nelson le ganó la batalla a los españoles, pero después perdió la guerra a causa de la malaria. Cerca del castillo encontramos el primer raudal. En el tiempo de Calero y Machuca, fue bautizado como el raudal de Casa del Diablo, y es fácil adivinar por qué. Es uno de los más peligrosos del río. Los raudales servían como muro de defensa contra los piratas ingleses, franceses, daneses y holandeses, que subían por el río a vela y a remo. A pesar de ellos, por lo menos en cuatro ocasiones, los piratas llegaron hasta Granada, a saquearla y hasta quemarla. Siglos después, y en el curso contrario, ahora nos toca a nosotros bajar este raudal. Nuestro barco de vela tiene una Kia de un metro de profundidad y un motor fuera a borda de apenas 15 caballos, apenas suficiente para subir por el río. A última hora, tuvimos la ayuda providencial. El ejército nos ofrece una escolta y la ayuda es más que bienvenida. Solo hay una forma de hacerlo. La panga motor del ejército nos remolcará por el trecho más peligroso, mientras rezamos para que no nos estrellemos contra las piedras. Al final, logramos pasar con el pirata Lorraine intacto, una experiencia de la cual se enorgullece nuestro capitán Andrés Baico, un curtido marinero del Mediterráneo. Voy a bajar el río, en bote o bicicleta, la prefiero en bote, esa es su promesa, voy a bajar el río. ¿Y el cubano filmando cuando la va? Bueno, me tengo calado, cubano. Evidente. Llegamos a Bartola, donde nos esperaba Sandra, la dueña de este hostal, que también es una estación biológica y recibe turistas y científicos de diversas partes del mundo. La idea inicial era un centro de investigación para el trópico húmedo. Y posteriormente llegaban los turistas, entonces solicitaban abrir, quedarse en un espacio bonito. Entonces pasamos de centro de investigación a hotel para ecoturismo. Tenemos una reserva de 420 manzanas, con una riqueza biológica muy grande, según la Universidad de California, tenemos una joya en Centroamérica. Es impresionante esto. Aquí desemboca el río Bartola, y es el comienzo de la reserva biológica Indio Maíz y de la reserva de vida silvestre del río San Juan. Desde este punto en adelante no hay más albergues hasta llegar a San Juan del Norte. Las cuencas están más protegidas que río arriba. El ejército y Marena tratan de ponerle freno a los madereros furtivos en una lucha de todos los días. Del otro lado del río está Costa Rica. Sus cuencas están despaladas y abunda la basura. Es como un funesto presagio del futuro de nuestro río. Ya casi franqueamos todos los raudales. Solo falta el machuca, quizás el de corriente más fuerte. Río abajo no va a ser un problema, pero veremos cómo lo cruzamos a la vuelta. El resto del viaje es apacible en medio de una naturaleza deslumbrante. Siempre vamos alerta buscando tiburones. No hay ninguna señal, pero los lugareños nos advierten que no nos bañemos porque es peligroso. Tengo como unos 6, 7 meses que miré uno, sí. Y ahora que estuvieron envenenando el río, que se decía que habían envenenado el río, salieron como unos 3 muertos. Cinco días después de salir de San Carlos, por fin llegamos al final de nuestra segunda etapa. La vista del mar Caribe anuncia que estamos en San Juan del Norte. Este es uno de los lugares donde más llueve en el mundo. La pluviosidad no se mide por centímetros, sino por metros. El promedio es de 9 metros cúbicos de lluvia por año, es decir, 9.000 litros. No pudimos salir durante cuatro días de este lugar de tanta lluvia que caía. Sal, sal, sal. A mitad del siglo XIX, esta bahía era muy transitada por buques de todo calado. Muchas fortunas se hicieron aquí, pero ahora es un lugar olvidado e incomunicado. No hay carreteras y el único teléfono que existe es un celular Tico. Sale más barato llamar a Europa que a Managua. La gente aquí habla con acento Tico, ve la televisión Tica y aprende la historia de Costa Rica. En este lugar tan recóndito funciona el hotel Indio Lodge, cuyo lujo y detalle es impresionante. El doctor López, un Tico y accionista de este hotel, nos explica su visión. Cuando apareció la ley 306 de Nicaragua, que para mí es la mejor ley que hay en este momento en América Latina de incentivos, convencí a un montón de mis socios norteamericanos y los fui trayendo, les enseñamos los sitios, el potencial que tiene esta zona y decidimos arriesgarnos y a construir este hotel, esta joya, que ahora es una joya en Nicaragua, pues aquí en la laguna de San Juan de Nicaragua. La idea nuestra era hacer un producto que fuera de altísima calidad, algo que Nicaragua pudiera engrandecerse con un excelente producto en su Caribe. De hecho, este es el mejor hotel que existe en el Caribe de Centroamérica, incluyendo Costa Rica. Una importante parte de la historia del país se escribió en este lugar, ahora un pueblo fantasma que la selva trata de retomar. En el antiguo Grey Town solo quedan las lápidas de los antiguos habitantes y piratas. Hace más de 30 años, el periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal bautizó esta frontera como los pies descalzos de Nicaragua. Escribió sobre la languidez del río y su gente. Poco ha cambiado desde entonces. El gobierno sigue dándole las espaldas a esta parte del país, excepto cuando alguien revive el fantasma del canal interoceánico. A finales del siglo XIX, durante la fiebre de oro en California, por este lugar pasaron más de 50.000 personas. Aquí empezaba el canal que nunca fue. Una aventura que sigue siendo un sueño nacional, mientras el espíritu de Nicaragua duerme en estos rincones olvidados. La aventura que sigue siendo un sueño nacional, mientras el espíritu de Nicaragua duerme en este lugar,